Bueno pues hola, en este video les voy a mostrar, estoy utilizando esta nueva arcilla Esta es la textura Y al igual que las otras arcillas se seca al aire, estas son las piezas que he hecho con este material Y como ven se puede pintar La hice con, lo pinté con marcadores de estos permanentes Esto es un jaroncito Esta es una tacita con su Con su azita, una taza con azita Este es un platito Y estas son hojitas Estas de acá Estas hacen pintar y esta ya pintadita Y esta es una tacita Al igual que las otras, las pinté Unas figuritas ahí, unas florecitas Y pues bueno esto es en cuanto a este video No se les olvide suscribirse Comentar Darme un like Seguirme por Instagram Twitter Facebook Aquí les dejo abajo todos los links Y nos vemos en un siguiente video Adiós